Ah, ¿ya comenzó? ¿No era más tarde? Oh, más tarde todo el mundo. Yo soy Karen Schwarz. Y yo soy Adolfo Aguilar. Tengo ansias, de tener tu amor, y así, la demotió mi corazón. Ansias, de tener tu amor, y así, la demotió mi corazón. Oye, esa canción, es demasiado, ¿no? Se puede saber yo no estoy ahorita ponchado. Un poco más, conmigo, cámara, conmigo, va. A ver, conmigo, cámara. ¿Ya? Ahora conmigo, cámara, ahora conmigo, ahora conmigo. Conmigo, conmigo. No, cámara, conmigo, conmigo ahora. Conmigo, por acá, por acá, abajo. No, cámara, conmigo, conmigo ahora. Cámara. No, cámara, conmigo. Esto, abajo. Ahora yo, ahora yo. Oye, ¿se acuerdan? Yo presentaba un programa, se llamaba Yo Soy, ¿se acuerdan? No, él estuvo pasajero, aquella época. ¡Ay, ya! En el circo de Yo Soy, el 28 de julio. Próximamente, no se lo pierdan. Antes de continuar, la vueltita, pues. Todo para allá. Ya. ¿Los dos juntos? O yo solita. Ve, los dos juntos. Ahí, ya. Un, dos, tres, va. Ahí está. ¡Ay, da un aplauso para Carmen Schwartz! Buenas noches con ustedes, Adolfo, Aguilar. Muchas gracias. Ahora sí, por favor, ponchenme un ratito. Muchas mal. Todo lo que he hecho, años de esfuerzo para llegar acá. Ay, ponchenme un ratito. ¿Con qué cámara estoy? Mira, mira. Mínate, mírate. Soy el hombre desenfocado. Oye, muchas gracias a la señora Giancarlo, que está allá en el switch. Un aplauso para él. Lo máximo, Giancarlito. Estamos preparados, porque el día de hoy tenemos a seis participantes en noche de sentencia. Adolfo, la mitad se va a sentencia. Tres. Así de simple. Oye, esto ya está grave, ¿eh? Solamente voy a depender de cada uno de ellos, porque la competencia cada vez se pone mucho, mucho, mucho más difícil. Oye, o sea que cualquier gallito, cualquier cosita negativa que se haga, los pueden mandar a sentencia. ¿Y por qué no? Sí, 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 sí. Y por qué no, de repente, eliminación. Por ejemplo, hace unos días, Andrea Bocelli fue el más aclamado. La gente en las redes sociales lo buscaba, el jurado se paraba, pero de pronto, con un gallito por ahí, se fue a sentencia. Así puede pasar hoy día también. Es correcto. ¿Nosotros no tomamos la sentencia, ya, Karencita? Sí, por los gallos, de hecho. Sí, sí, sí. Preparados entonces, porque esta noche se presenta... Enrique Búmburi. Enrique Búmburi. Así... Temón, ¿eh? Enrique Búmburi. 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 Ay, Dios mío, lo que hace la noche. Bueno, también estará. Enrique Búmburi. Dios mío. De noche. De aquellas, de aquellas. Oye, este grupo la está rompiendo. Claro que sí. Para aplaudir. ¿En serio? En tu casita. Sí, locitas. Enrique Búmburi. Eso está. I'm going to Kansas City. Washington. A ver, hasta abajo. Bate las alas. Y, dice. No, Washington, bate las alas. Y, dice. Chau, Karen. Washington, yo también te quiero. Yo también te quiero. Cuidado, cuidado también. ¿Todo bien? Chau chicos, comienzan adelante Un aplauso para Karen Short Siempre tan linda y presente Aquí en Yo Soy Cuando me agaché se me rompió el pantalón Me dan a disculpar a todos, voy a bajarlo acá Preparados y listos para saludar a nuestro maravilloso jurado Que cada día la tiene más complicada Mucha suerte esta noche para la sentencia Y saludamos al señor Fernando Armas Señorita Mari Carmen Marín Y señor Ricardo Morán Muchísimas gracias por estar con nosotros Al público presente en sus casas Y aquí a todos los que están acá Muchísimas gracias, un aplauso por estar siempre con nosotros